Enrique Ponce, coordinador zonal de gestión de riesgos, visita Guaranda con la finalidad de evaluar los daños que causa la época invernal en la provincia de Bolívar. Tenemos una temporada invernal bastante intensa, donde los periodos de lluvia son periodos hasta este momento espaciados, pero con intensas lluvias. Hay que indicar que el sector más vulnerable de la provincia está ubicado en la parroquia San José del Tambo, perteneciente al Cantón Chillanes, como es de conocimiento público. Los mayores sitios de afectación en la provincia son el Cantón Chillanes y puntualmente el sector de San José del Tambo y San Pablo de Amalí, donde tenemos un reporte hasta la fecha actual de alrededor de 400 personas afectadas y alrededor de 2.000 metros de vías que han tenido algún tipo de afectación. Se han hecho los respectivos informes técnicos relacionados al curso, al trayecto a la cuenca de este río, sugeriendo una serie de obras de mitigación, como por ejemplo la construcción de muros, de gaviones, que puedan hacer que el río Chahuil pueda circular adecuadamente por el cauce natural. Adicionalmente a eso, se ha solicitado que tanto el cantón como la prefectura hagan los respectivos trabajos de desasolvo, de limpieza de canales, para que el agua pueda correr con mayor agilidad. Se destacó que existe una corresponsabilidad de los gobiernos locales en coordinar acciones y en atender los requerimientos de la población en general. Hablar de dos principios claves, el uno que es la corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, corresponsabilidad para que en función del uso del suelo de nuestro terreno, tomemos todas las precauciones. Por ejemplo, no arrojar basura a las alcantarillas, no tapar los cauces naturales con escombros, no iniciar procesos de deforestación en las laderas, al contrario, apuntalar las laderas. Y lo más importante, no ocupar los lechos de los ríos secos. La naturaleza es recurrente, tarde o temprano los ríos vuelven a tomar su cauce natural. Y eso es lo que pasó en San José del Tambo, donde el río Chahuil retomó su cauce luego de alrededor de 30 años. Adicionalmente a eso, el otro principio, el principio de autoprotección. Si realmente no nos autoprotegemos, no habrá medida alguna que logre eliminar o bajar los niveles de vulnerabilidad de la ciudadanía. Informa Ángel García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!